Bueno Una me pillan mirando la hora para decirosla exactamente porque me gusta remarcar que estamos en directo una y cuarto de la tarde continuamos aquí en canal Sierra de Cádiz en directo os hemos hecho de todo hemos probado hasta caracoles que está ahí no sé por qué vaso irá pero está allí con la dieta curro allí lo hemos dejado así que dando cuenta de los caracoles nosotros daremos cuenta de los nuestros además muy prontito muy prontito Bueno os voy a contar los datos COVID iba a comenzar viendo un reportaje pero os voy a contar los datos COVID porque vamos a cerrar la semana no muy mal vamos a cerrar la semana no muy mal y bueno uno ya está cansado de contar noticias con el COVID y sobre todo de noticias malas y empieza no quiero no quiero llevo toda la semana intentando evitar la frase empieza a verse Empieza a verse buenos datos en esta cuarta ola de la sierra No me gusta porque es que he visto varios momentos y nada aparece con lo cuento y me entra el mal del reportero que lo suelen llamar o del comentarista y es que se dice algo y pasa lo contrario Esperemos que no esperemos que no esperemos que el lunes os traiga buenos datos pero mira mirando por encima solo hay dos municipios dos que presentan una incidencia un poquito mayor que la de ayer en la sierra Y voy a empezar por el principio 8 nuevos casos 8 8 en 19 pueblos poquísimo en un solo día pero poquísimos porque esos son nuevos casos diagnosticados Pero en lo acumulado en lo que es activo bueno en lo acumulado llevamos 10.052 casos desde el inicio de la pandemia pero en lo activo como solo se han notificado 8 casos en los últimos días resulta que bajamos 18 con respecto a ayer Y ayer ya veníamos de bajada es decir tenemos 244 casos activos en la sierra de Cádiz 244 Teníamos 272 hace dos días 28 menos en dos días perfecto 18 menos una tasa de 211 con 1 pronto vamos a andar a freír espárragos ya esto del col Ganas tenemos ganas tenemos bien por pueblos algar el que mayor problemas tenía hoy notifica dos casos activos menos ya tiene una tasa de 2030 con 8 con 29 casos activos Espera vuelva a notificar tres casos menos tiene 16 y una tasa de 413 y medio Un caso más ha notificado para del rey que ya es el pueblo el segundo pueblo con mayor tasa activa Activa tiene 28 casos activos 500,9 de tasa Primer dato a tener en cuenta parando un poco más Arcos arcos que siempre os digo son muy importantes los datos de arcos por el número por el volumen de la población Bueno pues os cuento arcos 122 casos activos o ley 7 menos que ayer pero es que ayer tenía 14 menos que el otro día es decir En nada arcos tiene veintitantos casos menos Pues estupendo la tasa se va a 395,9 baja de 400 la tasa de arcos Estupenda noticia para recibir el fin de semana Algo donar es tasa 236,1 que son 13 casos activos dos menos que ayer Tenemos también por encima de las tasas de 100 a Zahara de la Sierra dos casos activos uno menos que ayer Tasa de 145 pues lo pequeñito Tasa de 100,8 tiene Puerto Serrano que tuvo tasa de 4000 y pico con 7 casos activos se mantiene y estable son los mismos que ayer Bornos también se mantiene estable con los 9 casos activos Bueno son dos más que ayer pero está ahí en una estabilidad como en los últimos días 117,6 la tasa Bien estos son los que tienen tasa mayor de 100 Hoy os he dicho que os iba a dar los datos de todos en estos días pasados no os lo he dado de todos pero hoy os lo voy a dar para que lo tengáis en cuenta En Olvera 5 casos activos tasa 62 dos menos que ayer Muy bien la tasa en Olvera Y a partir de aquí todos tienen tasas buenas El Gastor un solo caso activo 57,8 Pronto podría ser junto al Bosque Alcalá y Setenil de los que tengan tasa cero junto a los que ya las tienen Y digo eso porque tanto el Bosque Alcalá y Setenil tienen también un caso activo dependiendo de la población Sale su tasa 46,8 en el Bosque, 19,8 en Alcalá, 36,5 en Setenil de las bodegas Villa Martín, ojo, que teníais seis casos que no los abandonaba Bueno pues hoy tiene tres casos activos solo, la mitad de ayer Tasa por tanto de 24,7 Podría Villa Martín incluso acercarse a la tasa cero 24,7 la tasa de Villa Martín Y Ubrique 36,1 de tasa con seis casos activos Villa Luenga, Benaucaz, Grazalema y Torre Láquime no tienen casos La vacunación sigue adelante Ya se puede pedir cita del 80 para bajos 80, 71, 78 Pero es que no hay cita Es que no cogen el teléfono Es que la aplicación no la da Frases que me dicen a diario Por contarlos de que se puede coger cita Se puede coger cita Es verdad que hay momentos en que no las hay Yo os recomiendo insistir, insistir, insistir Es un app, se puede entrar, se va entrando Ahora no os la voy a mostrar porque Yo no estoy todavía en el rango de edad que puedo pedirla Espero estar la semana que viene Y entonces si os diré más cómo funciona Porque ahora mismo le doy y me dice que no tiene el rango Un app, salud responde, se entra, se toca, se toca, se toca Hasta que, pues mira, ya hay cita Y ya te la da, ya te la asigna Pero se pueden pedir del 80 para abajo 80, 79, 78, 77 Así, 81, 82, pues tendremos que esperar Mi caso el 82 Mi caso el 82 La semana que viene se supone que llegará a nosotros Pero bueno, también es verdad Que empieza a haber una saturación en estas fechas que estamos Igual hacen un parón No lo sé, lo contaremos Bien, a nivel del país Superamos una barrera que yo decía A ver, se la superamos hoy psicológica Una, la del 25%, 25,1% del país ya tiene la dosis completa de la vacuna Y al menos una dosis, el 43,5% del país Superamos otra barrera psicológica, esta en Andalucía El 51,3% en Andalucía tiene al menos una dosis Esto avanza Vamos a ver si la semana que viene os seguimos contando Ese avance Así que vamos a dejarlo aquí de momento Ahí tienen, me quedo con eso Datos COVID, 18 casos menos activos que ayer 244 en la sierra 8 nuevos casos nada más notificados 211,1 la tasa Esto lo vamos a dejar atrás Si es que no puede ser de otra forma Vamos a ver cuándo y esperemos que pronto Bien Apunte cultural del viernes Ya saben, los viernes protagonista aquí en esta casa De excepción de lujo Para nosotros un placer contar con él Cuando alguien tiene algo como lo que tiene Pedro Sevilla Sus cualidades, su bondad como persona También y su cultura tan extensa, tan amplia, tan maravillosa Y viene a regalarnos un poquito de todo eso Pues nosotros nada más que podemos estar agradecidos Admirados Y podemos disfrutar eso sí Con ustedes De esas pinceladas culturales que nos trae Pedro Sevilla Vamos a escucharlo Lo primero, lo primero Estamos al aire libre Con la suficiente distancia social Así que podemos desenmascararnos Y quitarnos las mascarillas Ojalá este gesto sea pronto Una historia pasada Y podamos andar libre de mascarillas Estamos hoy en el Jardín Andalucí de Arco Un jardín que se construyó Durante uno de los gobiernos de la alcaldesa Pepa Caro Y que es un remanso de paz y de tranquilidad En el tráfago diario del casco antiguo de Arco Pero bueno, yo me dirijo no solo a los arcenses Me dirijo a toda la sierra A todas las personas que nos oyen desde allí Y nos ven desde allí Y quisiera darle las gracias por las muestras de apoyo A esta sesión cultural Que se vienen recibiendo en la emisora Me parece que es una actitud muy positiva Que demuestra que en la información diaria Tiene su cabida la cultura Y hoy voy a aconsejar La lectura de un libro Que está todavía como el pan Como el pan de las panaderías por la madrugada Está todavía caliente Porque acaba de salir de la imprenta Es un documento histórico Es un libro que seguro Que va a quedar en la historia editorial De Arco de la Frontera Porque se trata de unas crónicas arcenses La crónica de los 40 años De ayuntamientos democráticos En nuestra ciudad En nuestra ciudad Y lógicamente en toda España Pero este libro se circuncribe A Arco de la Frontera Y en él viene un perfil en prosa De cada uno de los seis alcaldes Que han tenido el honor De representarnos políticamente En Arco de la Frontera Un trabajo de Francisco Venega De recopilación de datos Y de introducción del libro Porque este libro Es un libro que hemos escrito Hemos hecho a media Francisco Venega y yo Francisco Venega fue concejal En los primeros ayuntamientos De la época Concretamente creo que en el primero En el 79 Del año 79 al 83 Y luego ha venido desarrollando Diferentes actividades sociales Ha sido presidente Del círculo de la Unión Y demás Y bueno Este libro es idea suya O sea la idea partió de él Partió de Francisco Venega Y bueno A mí me reclutó para el trabajo Cosa que para mí ha sido un honor Y ha sido una honra Participar en esta idea suya Así que aquí está el fruto Lo publica el círculo de la Unión De Arco de la Frontera Autores Francisco Venega y yo Y aquí está A partir de hoy Estará ya en la librería Y como digo Es una crónica De los últimos 40 años En la historia de En la historia de Arco Un libro Que es profuso En información En datos En fotografías Muchísimas personas Se van a ver Reflejadas en el libro Y cuenta también Con un Un elenco De colaboradores Que van desde Sindicalistas A A Persona A personal Que ha trabajado En la En la administración Que cuentan Cada uno de ellos La La historia Como Como la vivieron Así que este documento Este libro Documento Que a partir de hoy Está Está en las librerías Yo creo que es fundamental Para conocer Lo que Lo que han sido Los últimos 40 50 años El último medio siglo De la historia Municipal De Arco de la Frontera La historia Política La historia Institucional Y por supuesto La historia Social O lo que es lo mismo La historia De todos Sus ciudadanos Bueno pues si yo os hablaba Del lujo contar con Pedro Sevilla Imagínense ese libro Del que En cuanto tenga un huequecito Daré cuenta Ganas no me No me faltan Tal como nos lo ha presentado Pedro Sevilla Estoy pasando Yo un calor Aquí en el plató Voy a hacer una queja Formar Al jefe de Caracasierra de Cádiz Que todo el mundo sabe quién es Sobre todo los que trabajamos aquí Ya sabemos Ya sabemos quién maneja aquí Los hilos y todo eso El realizador Lo ha clavado Le vamos a decir algo Porque tiene que ver Como refrigeramos esto Porque aquí hace un calor Tremendo Bueno vamos a continuar Vamos a continuar Y nos vamos a ir Hasta Prado del Rey Donde precisamente Para sofocar ese calor Ya se preparan Actividades veraniegas Actividades deportivas Vamos a escuchar A Javier Cózar Delegado de Deportes Y a nuestro compañero Juan Manuel López Que ya se habrá recuperado Ese buen vaso de caracoles Que se ha tomado Digo yo Y que sigue pues De ruta por la sierra Bueno pues estamos aquí En Prado del Rey Con el delegado municipal De Deportes Con Javier Cózar Javier buenos días Muy buenos días Estamos ya en verano Bueno estamos en primavera Pero estamos ya prácticamente En verano Por el calor que hace Desde el Ayuntamiento De Prado del Rey ¿Qué actividades deportivas Están preparadas para este verano? Bueno pues es verdad Como tú dices Las calores se nos están Viniendo encima Y vamos a empezar ya Con las actividades deportivas Del verano 2021 En las cuales Están dedicadas Y más que nada A los niños de primaria O sea Desde 6 años Hasta 11 o 12 Se van a hacer Una especie Como de campus En el cual Van a tener Durante 5 días a la semana Y durante una quincena Van a tener 4 horas De actividades deportivas Deportivas Y lúdico De juegos También populares Y demás Entre las actividades deportivas Pues está lo normal Baloncesto Balonmano Fútbol Sala Vamos a meter también Fútbol americano Voleibol Béisbol Y después también En los juegos Pues tendremos Juegos populares Utilizaremos Lo que se harán También juegos acuáticos Se utilizará la piscina El césped de la piscina Juegos de orientación Todo dedicado A que los niños Por lo menos Tengan por la mañana Algo que hacer Practiquen deporte Y se diviertan Bueno Empezando que Claro Los años pasados Tuvimos la pandemia Que tuvimos O tuvimos Y seguimos teniendo El confinamiento que tuvimos Por lo menos Que los críos más pequeños Puedan disfrutar un poco más Del verano Sí La verdad que ellos Son los que han sido Los campeones De esta pandemia Son los que mejor se han portado Les debemos mucho Y va dedicado a ellos Porque tienen que Practicar deporte Tienen que salir Tienen que divertirse Tienen que estar Al aire libre Y la verdad que Desde el ayuntamiento De Prado Rey Y de la delegación De deportes Lo que queremos Que hagan deporte Se diviertan Y no estén medidos Todos los días Con las play Y con los juegos Y demás Como tú bien dices Es una dada Para los niños Que te estoy comentando Donde las play Y las tardes Y demás Parece que sin ellos No pueden vivir Pero claro Si le dais Otras alternativas De piscina De juego De lo que sea Pues siempre Las mentes van despejando Y ellos van adquiriendo Otro tipo de coordinación Y actividades ¿No? Si En estas actividades deportivas También van juegos Acuáticos Y van también Juegos En lo que hemos dicho En la piscina Y en el césped En la piscina Y ya a partir De la semana que viene Queremos ofertar Lo que son Las actividades deportivas De natación Dentro de la piscina En la cual Tenemos también Cabida para Tanto los mayores Como los niños pequeños En iniciación En perfeccionamiento También Se va a dar Como primicia También Por la tarde noche Se van a dar Unas clases De acuallín Y para los jóvenes También vamos a tener Juegos como Waterpolo Vamos a tener Baloncesto en agua Vamos a tener Balonmano en agua Y en total Que la piscina Va a estar completa Y se va a estar Utilizando Para el servicio De los pobladores Y los usuarios De tragos de reyes Bueno evidentemente Como decíamos anteriormente El hecho de que El año pasado No se pudiera utilizar La piscina Por lo menos este año Lo que quiere hacerle Bastante uso De dicha piscina ¿No? Si le queremos dar uso Pero claro Todavía no sabemos Ni el nivel que vamos a estar Ni los aforos A nivel 2 Pero claro No sabemos cuando empiece Porque la piscina Queremos que empiece La última semana De junio Aunque todos estos cursos Y estas actividades deportivas Están programadas Para el mes de julio Luego en el mes de agosto Se revisará Todo Y seguramente Haremos En las mismas actividades O otras Porque creemos Que va a haber Una demanda muy alta Y queremos que Mientras más gente participe Pues mucho mejor Como siempre se sabe En julio En la festividad De la Virgen del Carmen Siempre había actividades También deportivas En Prado del Rey ¿Están y tenéis preparados Algo con el evento Aunque no se celebre La Virgen del Carmen En la festividad Me refiero A la procesión y demás? Vamos Se están haciendo Tanto el Departamento de Cultura El Departamento de Fiestas Y con la alcaldesa Siempre a la cabeza Se están viendo Varios actos Que se van a hacer Claro No podemos hacer La velada Como tal Como la conocemos todos Pero sí que va a haber Varios actos Que la verdad Que lo que intentamos Es que la gente disfrute Que la gente Esos días Aunque sea de otra manera Piense que están en feria Y en cuanto a deporte Poquita cosa Va a haber un 3x3 Aquí en la plaza Tenemos que Se está otra vez Relanzando lo que es ¿Lo del tirachina? Lo del tirachina No tenemos ahora mismo Con ellos nada Ahora hablado La verdad No lo tenemos nada Tenemos cosas Para un futuro En noviembre Que hay una feria De deporte en Jerez Y la verdad Que sí que contaremos Con ellos Aquí lo que vamos a tener Te digo eso Que va a comenzar otra vez La liga de fútbol sala Que empieza también Ya esta semana De lunes a jueves En las instalaciones deportivas Va a haber también Luego durante el verano Vamos a tener también Un campeonato de fútbol 7 Que lo tenemos normalmente Siempre Y cuando la autoridad No lo dejen Este COVID maldito No deje Vinir Pues nada Los pobladores No se pueden quejar De las actividades deportivas Que se están preparando Desde el ayuntamiento Y con Javier Coza a la cabeza No para de trabajar Y como hemos dicho Dentro de las posibilidades Que nos está dejando El COVID Pues está intentando Dentro de lo posible Que haya el máximo De actividades posibles Bueno pues ponemos Sobre la mesa Esas actividades Es verdad que el COVID Lo está perjudicando todo Pero comenzamos A recuperar Parte de nuestro pulso normal A ver si este verano Puede ser Más normal Que el año pasado Bien Vamos a conocer ahora Las previsiones del tiempo Que nos traen Desde la Agencia Estatal De Meteorología Ya de manera oficial Son estas ¿Qué tal? Jornada de viernes De tormentas En el norte peninsular Y de calor En amplias zonas De la península Y Canarias Tormentas que irán A más esta tarde Con una masa De aire frío En capas altas De la atmósfera Que las próximas horas Se situará Sobre la península Además contaremos Con calor acumulado En superficie Que favorecerá La formación De esa baja relativa Y que dejará Nubes de evolución Y esos chubascos Y tormentas Durante la tarde Tormentas esta tarde En el norte peninsular Más fuertes En el este de Castilla y León Aragón Y en el interior de Cataluña Sin descartar el granizo Y las fuertes rachas de viento En las últimas horas Contábamos con ambiente Más estable Y con los primeros núcleos De convección En el bajo hebro Que dejaban Esos primeros chubascos Y tormentas Esta tarde Serán más fuertes En el noreste peninsular Acumulando en tan solo una hora Más de 20 litros Por metro cuadrado En Aragón En el interior de Cataluña Y también al este De Castilla y León Ambiente más estable En el resto Con Alisios Y Calima En zonas altas De Canarias Temperaturas que bajan Este viernes En la península También bajarán En Canarias Donde seguirá el calor Una máxima de 30 grados En Santa Cruz de Tenerife Pero que podrán superar Los 34 Al sur de las islas En la península 36 grados En Sevilla 35 En Ciudad Real Y superando los 36 En los valles del Tajo Del Guadiana Y del Guadalquivir Sábado por la mañana Intervalos de nubes Medias y altas En el interior Y chubascos matinales Y dispersos En la Ibérica Por la tarde Se formarán de nuevo Cosas nubes de evolución Y dejarán chubascos Dispersos en la Ibérica En el Pirineo Y localmente más fuertes En las montañas Del noroeste Las temperaturas Bajarán este sábado De nuevo en el suroeste Y en Canarias Y subirán en Galicia Y en el Cantábrico Con una máxima De 27 grados centígrados En Bilbao 32 en la capital 31 grados en Palma Y una máxima De 27 grados En Santa Cruz De Tenerife De cara a las próximas horas Con esta situación De inestabilidad Les recomendamos Que sigan la actualización De avisos En nuestra página De aemet.es Bueno pues doy carpetazo A la libreta roja del COVID Como yo os digo Que ya estoy a punto De tirarla Porque esto Vamos a tener que dejar De preocuparnos ya mismo De los datos Seguro que sí Que me voy a deshacer De ella ya mismo Que disfruten Del fin de semana Lo que puedan Que sean felices Que hasta el lunes De la libreta roja del COVID